Hola guerreros, soy Nacho Serapio y hoy estoy aquí para hablaros de Dragons Magazine y de la campaña de crowdfunding que estoy realizando para sacar este proyecto adelante. Ayúdanos a sacar Dragons Magazine a los kioscos. Una nueva revista de artes marciales y deportes de combate diferente con una cuidada selección de contenidos sobre tendencias y entrenamiento. Queremos que seas parte de Dragons Magazine. Con tu ayuda posicionaremos las artes guerreras donde deben estar. Muchos habréis visto que os he spameado y os he llenado los muros de Facebook y os he mandado e-mails, os he mandado un montón de cosas para hablaros de ello. Bien, Dragons Magazine es una nueva revista de artes marciales y deportes de combate que espero, bueno, que estoy seguro que va a salir en enero en papel a todos los kioscos de España. Cuando yo comencé a practicar artes marciales había un montón de revistas de artes marciales. De Cimodán, Cinturón Negro, Dojo, Budoca... Y bueno, muchas de estas revistas han acabado desapareciendo y otras han acabado convirtiéndose en revistas digitales. Y yo, como soy muy nostálgico, echo de menos el papel. Y creo que una revista de artes marciales en papel es fundamental para nosotros. O sea, no sé, yo voy en el autobús y me gusta llevar mi revista de papel. Voy a coger un avión y me gusta llevarla, voy en el metro, en el gimnasio mientras espero. Las revistas digitales están muy bien, pero yo personalmente, desde mi experiencia propia, las paso así con el dedo rápido y ya no las miro más. Entonces, el tenerla en papel te permite ojearla una vez, ojearla otra vez... No sé. Creo que hace falta. Pero además, hace falta una revista que nos humilifique un poco a todos y que ponga las artes marciales y los deportes de contacto donde deben estar. Y eso es lo que yo voy a intentar con Dragon Magazine. Dragon Magazine enfoca las artes marciales y los deportes de combate desde un punto de vista más global. No vamos a tratar de hacer reportajes solo de karate, o solo de taekwondo, o solo de MMA, o solo de kickboxing. Vamos a tratar de hacer algo mucho más global. No sé. ¿Cómo mejorar tu técnica de puño en 8 semanas? El crossfit de los monjes de Shaolin. ¿Cómo conseguir resistencia? Bueno, ya me entendéis, ¿no? Este tipo de entrenamientos que son muy interesantes para todos. Ya hagas karate, ya hagas kung fu, ya hagas boxeo, hagas cualquier disciplina, ¿no? A nosotros realmente lo que nos interesa es eso. Porque si yo me pongo a hablar históricamente del karate, pues el que haga kickboxing evidentemente va a coger mi artículo y va a pasar todas las páginas. Y no queremos eso. Queremos que sea una revista que guste a todos. Otro de los puntos fuertes de la revista va a ser el diseño gráfico. Va a tener un diseño gráfico muy cuidado. Cada vez que entrevistemos a algún campeón vamos a hacerle una buena sesión de fotografías. No sé, vamos a enfocar mucho el talento nacional con respecto a las estrellas que ya están consagradas. Vamos a trabajar tendencias, no sé, comparativas entre distintos guantes de boxeo de distintas marcas. Otro de los fuertes de Dragos Magazine va a ser tratar de profesionalizar el sector. Es decir, vamos a tratar de promocionar a los campeones de nuestras disciplinas. Portadas, entrevistas, patrocinios. Vamos a tratar de mover el sector desde Dragos Magazine para que todo esto suba para arriba. Vamos a promocionar torneos, no sé. Creo que es un proyecto muy bonito y realmente que es autogestionable. Pero necesito de vuestro apoyo. Cuando comencé con este proyecto se lo presenté a varios posibles anunciantes a los cuales les podía interesar ver su producto reflejado en la revista. Ellos me dijeron, la mayoría, que antes de invertir preferían ver dónde se iban a meter. Entonces es por eso por lo que necesito una mínima cantidad para poder comenzar con él. Luego, en tres o cuatro meses, el proyecto debería ser autogestionable. Es decir, que con los propios ingresos de la revista ella sola se pudiera mantener. ¿Cómo podéis ayudarme a sacar este proyecto adelante? Pues muy fácil. A través de nuestra página de crowdfunding. En ella hemos puesto diversas cantidades de donaciones. Desde 2 euros, 7 euros, 10 euros, 15 euros, 20, 30, 50... Y cada una de esas donaciones tiene diferentes recompensas. Si vosotros os convertís en mecenas aportando 2 euros, cuando la revista salga adelante se os mandará un póster a casa con la portada de la revista de agradecimiento. Si podéis aportar, por ejemplo, 7 euros, pues se os mandará la revista a casa. Si aportáis 10 euros, pues a lo mejor con 10 euros se os manda una gorra de la revista. Con 15 euros una camiseta... Bueno, no me sé exactamente cómo es, pero vamos, así es. Y a partir de 50 euros también podéis tener un pequeño espacio publicitario de vuestro producto, de vuestro negocio, de vuestra asociación, de vuestra escuela. Hay diferentes precios para diferentes tamaños. Por 50 euros sé que es un cuadradito pequeño, por 100 euros es el doble, por... Bueno, pues así vamos subiendo hasta poder incluso poner páginas de publicidad de vuestra propia empresa. Así que nada, animaros y aportad lo que podáis, porque por poquito que sea, muchos pocos hacen un mucho. Os voy a explicar cómo funciona la aportación. Cuando vosotros os metéis en la página, veis la lista a vuestra derecha de las posibles aportaciones, clicáis el botón rosa y seguís las instrucciones. Es muy sencillo, de verdad. Cuando vais al botón de hacer aportaciones y os pide una tarjeta de crédito, vosotros ingresáis el dinero que aportáis, pero, y esto es muy importante, no os lo van a quitar de la cuenta, no os lo van a quitar de la tarjeta de crédito. No, hasta dentro de 30 días, sí se consigue el total del dinero. Si se consigue el total del dinero, es decir, el mínimo de los 3.500 euros, entonces ese día os cogerán la pequeña cantidad que habéis decidido aportar, os la cogerán de la cuenta. Si no se consigue llegar a los 3.500 euros, no os van a coger el dinero a nadie. O sea, no os preocupéis que no es dar dinero en saco roto. O sea, si se consigue, saldrá el proyecto adelante. Si no se consigue, lo sacaré de debajo de las piedras. Porque el proyecto tiene que salir adelante. Bueno, y ya no os doy la tabarra más. Animaros a participar, porque el proyecto de verdad que merece la pena y va a ser bueno para todo el sector de las artes marciales y los deportes de combate en general. Nos vemos en el próximo vídeo, guerreros. ¡GAMBARU! Ayúdanos a sacar Dragon's Magazine a los kioscos. Una nueva revista de artes marciales y deportes de combate diferente con una cuidada selección de contenidos sobre tendencias y entrenamiento. Queremos que seas parte de Dragon's Magazine. Con tu ayuda posicionaremos las artes guerreras donde deben estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!